Bueno, traigo hoy lo que vendría a ser una Anastasia Control, pero tiene algunos detalles considerablemente importantes, de que primero que nada es estándar y les estoy hablando de la fecha 3 de septiembre de 2015, así que se lo van a poder armar con paración de las pesadillas, bueno, un buen par de cosas lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir el surgimiento del negromante del inframundo 4 esto se puede usar 2 y quitar esta por ejemplo, en tiempos de guerra nos va a ayudar por si nos estamos empezando a quedar sin mazo, sobre todo para cuando sea un juego considerablemente tardío y este mazo se trata de ir quemándole puntos de vida al héroe, por lo tanto vamos a necesitar descartar de vez en cuando sobre todo si hay alguna carta que en ese momento no nos sirva, porque este deck lo que hace es que prácticamente vas a tener que empezar a paralizar desde el primer turno o directamente si te podes empezar a recibir daño y eso en algún momento de la partida puede no ser bueno, porque te pueden devolver las cripturas a la mano no tener ataque rápido, bueno, no tener detalles importantes lo que vamos a hacer es llevar fantasmas antiguos, porque al ser inmateriales y además costar un solo punto es considerablemente factible ponerlos en el campo de batalla, sobre todo para tanquear daño y más si son, por ejemplo, criaturas luchadoras y no mágicas esto también y por último esto, para ayudarnos a quemar puntos de vida vamos a terminar quemando 12 puntos de vida si logramos sacrificar a las 4 y con otras cartas que voy a presentar luego vamos a poder quemar aún más puntos de vida, porque las podemos sacar del cementerio si es que nuestro rival no se aviva a poder, digamos, desterrarla, ¿no? hechizos dos destructores de hechizos, porque podría llegar a surgir algún tipo de problema como por ejemplo darle fuerza a sus criaturas, etc. esto hace que la criatura se quede inmovilizada, ese tipo de cosas no nos sirven y lo que sí le hace es que obtiene 100 ataques hasta el final del turno de estas casas, de este tipo de cartas deberían llevar muchas, yo no tengo muchas si bien tengo 50 comodines no las pienso comprar pero sería muy recomendable y el número de ralentizaciones sería reducido considerablemente cripplings, esta baraja usa muchísimos cripplers, o sea, paralización es fundamental para nosotros así que vamos a llevar 4 billetes y se ha donado esta carta esta carta es lo que nos ayuda a tener este mazo por lo tanto, si no llevamos cartas para recuperar el cementerio y eventualmente nos están destruyendo este tipo de cartas podríamos considerar que ya perdimos directamente porque no tenemos como quemar puntos salvo que le peguemos con este tipo de criaturas que no son de golpe absolutamente para nada esto nos va a servir para hacer que el rival no tenga criaturas en el cementerio porque justamente esta carta se encarga de quemar puntos si vos no tenés una criatura en el cementerio o un tipo de carta entonces esto nos va a ayudar bastante con esto lo que vamos a hacer es que nos vamos a arriesgar considerablemente, ¿no? a que si bien el rival nos golpee, ya golpearé el mismo la ventaja de esta carta es que podemos dejar que nos golpee hasta un punto que nosotros consideremos suficiente y ahí lo podemos paralizar una vez paralizado, ya va a dejar de estar esta carta y si eventualmente usamos esto, vamos a tener dos cartas en nuestro cementerio por el precio de que él luego tenga que gastar más puntos en volver a poner esa criatura pero nos va a costar nosotros después para paralizarla bueno, hablando de paralizaciones, esto directamente es un debuff lo que nos va a hacer es directamente con nuestro respectivamente nuestro nivel de magia las botellitas, como se te quede llamar es el nivel de represalia y de ataque que les va a tocar esta carta también es muy importante porque nosotros no necesitamos dañar al héroe porque de hecho para eso tenemos las maldiciones inferiores yo no tengo más de una así que bueno, y esto es por si nos ponen algún tipo de edificio no suele pasar en toda la mayoría de los casos pero, oye, igual o fortunas esta fortuna no es elemental, así que... la voluntad de Ariana esto nos va a ayudar a tener cartas de criatura de nuestro cementerio a nuestra mano o agarrar 5 cartas y mandarlas al cementerio la verdad que esta carta para salvar las papas está tirando excelente si llegase el caso de que nosotros nos empezamos a quedar sin cartas en nuestro cementerio esto nos va a ayudar a no quemarnos puntos con nuestra propia técnica campo de batalla eterno el rival seguramente va a intentar suicidar sus criaturas esto lo que nos va a hacer es que las devuelve a la biblioteca en vez de mandarlas al cementerio así podemos quemarles puntos fuentes rotos elementales van a devolver todas las criaturas incluyendo las nuestras hacia la... digamos a la mano del propietario bueno no tengo que mencionar para que funciona esto vamos a tirar cartas del cementerio y vamos a obtener puntos de acción es un negocio bastante factible esto lo... esta carta jdm arcana vamos a llevar 4 por lo menos en el caso de mimazo con esto lo que podemos hacer es buscar las maldiciones inferiores flaqueza vínculo maldito todo lo que nos ayude en ese momento porque depende la situación del campo de batalla es como como vamos a necesitar los hechizos porque yo por ejemplo durante el tiempo que estuve practicando este mazo eh... tanto en standard como en abierto de hecho tengo un mazo para abierto eh... sacaba siempre maldiciones inferiores y las levantaba y no tenía en cuenta que podían llegar a tener algún dispel masivo que rompe todos los hechizos continuos o que por ejemplo tienen este hechizo que rompe uno aunque tiene que ser un héroe primordial eh... no importa y además eh... me arriesgaba a tomar mucho daño por más que los paralizase después si el tipo si mi rival hacía algún tipo de jugado o movimiento irresgoso a mi me podía llegar a costar muy caro o fortunas eh... esto es una fortuna así que nos van a convenir o sacar hogueras o sacar puente puente roto nos va a ayudar con el campo de batalla claro no la verdad esta carta también hay que usarla muy sabiamente pero yo lo primero que recomendaría es que cuando empiecen a aparecer muchas criaturas que saquen el campo de batalla eterna si es que ya no lo tienen en la mano porque una vez es usado vuelve a la mano del propietario a menos que lo destruya ¿no? por eso estamos llevando 3 y 9 bueno vuelvo de obligada esto nos va a ayudar a tener muchas cartas en la mano y además después va directo al cementerio y si queremos con esta carta la podemos recuperar y volver a sacar dos cartas es la verdad un negocio bastante factible la muerte no es el final esto es lo que nos va a ayudar a recuperar cartas del cementerio o sea si bien no es una movida muy justa lo que podemos hacer es que por ejemplo yo ahora les voy a mostrar una repetición de una partida que acabo de jugar recientemente podemos sacar apariciones del vacío o maldiciones inferiores si es que nos las han roto o alguna de estas cartas bueno en fin lo que hace es que la pone en la parte superior de la biblioteca así que si vos no sacaste una carta con tu héroe o con el cristal de dragón vas a poder sacar la carta que vos pusiste en tu biblioteca y además le sacas una carta del cementerio tanto a vos como a tu rival entonces si por ejemplo al rival le faltan 4 perder 4 puntos de vida vos tenes una aparición del vacío o 4 maldiciones inferiores con esto lo que podes hacer es sacarle esa carta esa carta del cementerio y ya directamente pierde vida si tenias una aparición del vacío a perder uno de vida digo 3 digo le va a quedar uno y si tenias 4 maldiciones inferiores o 3 también va a quedar en uno de vida entonces bien usada en el momento justo está perfecta y acá la legión de seria es considerablemente difícil de conseguir a veces pero no importa vale la pena vamos a necesitar 2 puntos de fuerza y 4 de fortuna digamos nos va a servir por ejemplo cuando ya necesitemos poner las apariciones del vacío en el campo ya vamos a tener los 2 puntos de fuerza por tanto de ese detalle no nos vamos a tener que preocupar tanto y los 4 puntos de fortuna lo podemos poner cuando el rival no haya spameado alguna carta en el campo de batalla por ejemplo no sea peligroso recibir daño en ese turno podemos subir los 4 puntos de fortuna suponiendo que ya teniamos 3 bueno y edificios yo en mi caso estoy llevando un osario que si tenes pocas criaturas en el cementerio y me estoy refiriendo por ejemplo si tenes nada más que un fantasma o un árbol del horcado y también tenes legión de seria no es conveniente desplegar el osario y además nos está sacando criaturas del cementerio así que yo lo que recomendaría es que si vamos a tener un osario que requiere 3 de fuerza y 4 requisitos lo que hagamos será tener bastantes criaturas y nada más vamos a llevar 2 osarios bueno yo no tengo ninguno más pero tampoco es que va a ser tan necesario porque si ocupamos los 4 puntos del campo de batalla con 4 osarios puede ser que nos quedemos osea si los ponés los 4 frontales en la posición de las criaturas luchadoras puede que nos quedemos sin espacio para desplegar nuestra aparición del vacío entonces no es muy recomendable bueno en fin lo que voy a hacer ahora es mostrarles una repetición de cómo funciona esta baraja a ver esperemos que cargue bueno la verdad de cantasia me tilda un poco de repetición jugué contra un Garant que bueno es nivel 20 no todos jugamos muy bien me incluyo por ahí se perdió en los detalles y además tenía una baraja llena de cartas este tipo de vida estamos llevando 76 además bien nunca le vi la la mano es la primera vez que en que reproduzco la repetición él y por ejemplo lo metió porque lo podría haber usado considerablemente mejor además además al ser inmaterial reitero vamos a tomar uno solo de daño y lo malo es que estamos estaríamos haciéndole daño del represalio por tanto si él nos ataca dos turnos seguidos lo estaríamos llevando al cementerio pero gracias de esta carta lo podemos descartar acá están las cartas de las que yo por ejemplo les tengo mucho miedo con este con este mazo si lanzas una maldición inferior o un vínculo maldito directamente te lo pueden romper y si bien van van al cementerio y se puede descartar perder una maldición inferior nos puede costar puntos de requisito para el próximo turno y además si no tenemos cartas para recuperar el cementerio podría ser una situación jodida porque este mazo con lo único que está sacando vida es con apariciones de vacío y con eso así que si te metes en problemas te la vas a encontrar bastante difícil lo primero que hago yo siempre con este mazo es tratar de fomentar siempre las botellitas porque porque me da acceso a los contadores de paralización al vínculo maldito a la flaqueza cosas que me van a empezar haciendo a nuestro creador que está empezando a desplegar criaturas porque los requisitos le están empezando a a ser favorables pero al parecer todavía en este punto no se dio cuenta de que esta baraja es una baraja de control estamos viendo criaturas en vez de mandarlas al cementerio bueno si bien tampoco es negocio para él eh todavía no lo noto acá en este caso nos está rompiendo un vínculo maldito que lo que va a hacer es que ahora me va a enviar esa criatura al cementerio a mi me conviene que me las envíe al cementerio porque de ese modo tengo menos posibilidades de que con mis propias maldiciones inferiores me bajen puntos de vida a mi mismo sobre todo porque no tengo que lo que más nos conviene es enviarlo en los vínculos malditos a las criaturas mágicas que por ejemplo no o sea dan el daño completo al ataque a las criaturas inmateriales que nosotros poseemos en nuestro mazo y me estoy refiriendo al fantasma antiguo este que me acabo mira como ven la suerte porque este juego es un poco desprovechado estadística es que saca un fantasma entonces lo que estas criaturas si bien son dos mágicas él probablemente le llame la atención en el siguiente turno si no estoy mal va a destruir este árbol no recuerdo que es lo que hace creo que yo después en este turno le paralizo al alcohólico del jugual con la habilidad especial de Anastasia que la verdad eso es lo que lo convierte en un mazo jugador para para ser de control pues usa hechizos primordiales lo cual nos permite alular hechizos y de oscuridad que es lo que nos permite usar vínculo maldito y otro potencia de hechizos que obviamente lo que esta haciendo es gastarse ese hechizo para poder llegar a mi héroe esta tratando de rugear digamos o apresurar el paso con el objetivo de este como explicarlo no bajar mi vida rápido y poder eliminarme porque bueno Anastasia use criaturas no las use sea de control es jodida porque te puede paralizar casi gratis osea cuesta dos de recursos paralizar por dos puntos a una criatura y eso en el juego al principio digamos es muy muy condicional porque te quedan muchas criaturas en desuso aunque también puede ser un arma de doble filo porque vos te quedas sin recursos sin usar bueno en fin lo que hice acá es mandarle el vínculo maldito lo más probable es que me mate el fantasma pero el vínculo maldito va a hacer que se haga daño el mismo y además eh cada vez que te descartas el doblegador del destino obtiene dos más de daño así que si algún si tuviese alguna carta con la que me obliga a descartarme yo me las vería considerablemente mal me podría hacer 4 6 8 de daño depende de cuantas cartas me va a descartar es decir lo que voy a hacer seguramente es un turno no me la mando al cementerio eh sería paralizarla a esta si no estoy mal seguramente voy a dedicarla a esta también el se donde podría ponerla ahora ahora me hago al recuerdo porque se puede se pueden poner fuerza o fuerza daño de ataque a las criaturas de del infierno con con algunas cartas pero venido al caso podría ser riesgoso porque seguiría tomando daño al final de la partida la verdad que terminó muy ajustada yo pensé en algún momento que la podía llegar a perder pero por suerte digamos me di cuenta si por ejemplo si bien hace daño en hielo lo sabe no puedo llegar a paralizar ahora acabo de perder un hechizo que podría haber usado mucho más inteligentemente pero yo si por ejemplo le ponía una aparición del vacío ya tenía dos criaturas eh podría usar eso y ya causarme no sé por ejemplo si hubiese puesto el apólito de ir con el doblegador de destino y esto me podría haber hecho cuatro de daño eh simplemente asesinando esa aparición del vacío en vez de haberme hecho simplemente dos de daño o sea se podría haber esperado un turno más pero bueno no pasa nada así que por ahí actuó con ese temor bueno lo que acabo de hacer es sacar la fortuna única de hielo en serio para lograr tener criaturas eh de mi cementerio lo que voy a hacer es sacar esto y buscar en mi biblioteca hasta tres cartas más o sin tres cartas más eh de esas o sea que voy a tener las cuatro versiones de vacío en mi mano o sea que voy a poder lograr hacerle quince de daño porque ya le hicimos tres de daño con la aparición de vacío que se da muerta los otros doce que voy a lograr hacer con las otras apariciones de vacío que son bueno la verdad es que no estaba muy convencido si usar la legión de seria o si usar el campo de batalla eterno pero siendo que me está sacando criaturas en todos los turnos y por ahí tal vez lo que tenga son hechizos que de hecho no lo que eh lo que van a hacer es directamente arriesgarme a tomar el daño y así directamente eh estas criaturas le iban a hacer daño a él y cuando me tocasen maldiciones inferiores más maldiciones inferiores que por desgracia no me tocaron logré logré así quemarle muchísimos puntos de vida y eso me logró la victoria no me tocó luego lo que podría hacer una vez que me matase estas criaturas sería así usar esta carta por eso si no estoy mal creo que la guardé empezar a paralizarlos empezar a paralizarlos una vez que me los matasen para no seguir recibiendo daño yo pues si bien ahora voy a poder tomar la delantera es un kit derecho de que bueno por ejemplo voy a usar este hechizo eh de que yo siguiese tomando daño conveniente no sé realmente no no me era conveniente pero desde ningún punto de vista ese por ejemplo fue muy mal ese por ejemplo fue muy mal y además del hecho de que culpa de esta criatura él mismo me permitió ganar yo esta criatura la hubiese ubicado en la parte de arriba eh porque mas allá de que hubiese el árbol eh del ahorcado acá este lo podía llegar a matar y la aparición del vacío se iba a morir igual porque está teniendo pero es un ataque hizo ataque de área pero por lo menos eh revisión ¿no? que que la ponía en la parte de arriba por ahí no no me permitía a mí encontrar lo que yo estuve buscando acá lo que estoy haciendo es que leí la carga de Kikio y leí que todos todos los turnos va a ser uno de ellos todas las criaturas que están que están enfrente no estaba muy seguro si ponerla acá arriba y poner esta acá lo que pensé yo fue que por ahí no me iba a hacer daño con este pero me iba a matar las dos criaturas o sea las dos apariciones de vacío con la con el área de onda expansiva de la elemental de fuego en explosión entonces así iba tomando 6 de daño directo y mi héroe iba a tomar 6 de daño también que en este caso a mí me me terminaba resultando bastante efectivo considerando que él iba iba a quedar en 4 de vida y yo iba a quedar en 8 aquí es donde hay muchísimo daño lo cual me me trapo ocuparme en este punto de la partida muy sencillamente por lo que me pudiese llegar a pasar porque si a mí por ejemplo me saca un juggernaut o si por ejemplo con estas criaturas no se puede mover de esta fila pero si por algún motivo se devolvía las criaturas y se le sacaba a un esclavo de fuego infernal que son criaturas que atacan por 4 y no tengo como paralizarlas más que poner una flaqueza y devolverles la la carta iba a haberme obligado a no solo paralizarse un árbol me podría tanquear durante un turno a la a esa criatura pero me me la vi en un peligro considerable acá lo que hice fue poder sacarle la carta del cementerio que tenía entonces con la rendición inferior en el próximo turno le estoy sacando una bebida y ahora seguramente le paralizo a esa para que me lo toque más y así lo hice creo que le ponía el árbol acá para no recibir los 6 de daño los 4 claro los 4 de daño directamente ahora lo que recuerdo es que en el próximo turno por si no se da una idea mucho con las palabras y todo el sonido le voy a estar poniendo a una criatura una aparición del vacío desde acá que la conseguí con las cartas de buscar en el cementerio si no estoy mal y este y me la quema entonces ya directamente me quedaría encima y yo iba a ganar la noche pero sucedió algo que literalmente no me estaba esperando y además de que no tenía criaturas en el cementerio dejé menos 1 de vida o sea directamente gané el match con este un poco un poco de de daño de sobra acá conseguí me apareció un vacío y acá me evité por si las dudas de contra daño bueno si gané la partida me duró casi 15 minutos y la gané en 12 turnos esta baraja no gana rápido a menos que la uses en modo abierto para el modo abierto lo que necesitaría es que bueno les voy a mostrar el mazo de una persona de Sandok y la que intentaría pasarse por su canal es un deck de control pero estas cartas la mayoría digamos se consigue en los mazos de legado entonces habría que gastar sellos o comodines MUCHOS comodines les voy a dejar este link en la descripción del video para que vean ustedes lo que es una nostalgia control de verdad pero yo lo hice en estándar porque me representa una ventaja digamos al poder paralizar no infinitamente pero casi a gusto propio al enemigo pueden pueden ver el video de este muchacho ven por ejemplo este mazo es 0,4,3 el mío vendría a ser 3 de fuerza o 2 si se quiere los 3 de fuerza dijimos por el osario 6 por si quieren si quieren desterrar a la criatura de la criatura me disculpo no un edificio que es para lo que yo la uso y acá bueno yo uso 4 4 de fortuna para lograr usar mi fortuna única pero ven este mazo por ejemplo tiene muchísimos más contadores de paralización con estas cadenas malditas logra quitar muchísima más vida por ejemplo no es solamente ya que quemar vida con condiciones inferiores que es nuestro único método y apariciones del vacío que es con lo que yo compenso mi falta de cadenas malditas tiene muchísimos más contadores de paralización tiene criaturas para vaciar el cementerio de una o sea en un movimiento tiene para enviarse cartas al cementerio está muy inteligentemente armado este mazo la verdad es por eso yo cuando vi el video volví a jugar este juego después de dos años con el único objetivo de armarme esta baraja y hoy casi me es posible de hecho creo que gastando aún todos los comodines que tengo me puedo llegar a comprar todas estas cartas pero la desventaja es que en open hay un abanico mucho más abierto de posibilidades para para poder contrarrestarlo es muy difícil realmente y además corre el riesgo de que me enfrente a barajas que nunca en mi vida vi porque soy apenas nivel 20 no me voy a molestar si me pidan solicitudes de amistad la verdad me vendría me vendría hasta bien porque alguno de ustedes me podría dar consejos porque yo soy considerablemente nuevo en este juego y además eh me gusta tener alguien con quien charlar puesto que la mayoría de la gente que tengo además de hablar en inglés este fue para completar la la misión de tener 50 minutos bueno si bien esto fue video de Might and Magix Duel of Champions una estalla control para grado estándar nos veremos en el próximo video muchas gracias adiós